¿Aló? ¿Estefano? Sí, ¿quién habla? Hoy, compas, soy Jorge. Ah, hola, Jorge. ¿Qué pasó? ¿Sabías que en junio viene un grupazo sanjuanero a Lima? ¿Qué? No te creo. ¡Créeme, mi compa! Lima ha tenido que esperar por mucho tiempo para por fin recibir a la agrupación sanjuanera del Bicentenario con la poética voz de Oscar Manuel Valdivieso. Ya lo hiciste, es más. ¡Confirmado! ¡Confirmado! Oscar Manuel Valdivieso y sus protagonistas en Lima. Oscar Manuel Valdivieso y sus protagonistas en Lima. Sus miles de fans los están esperando. La fecha de arribo a la capital es el sábado 18 de junio. Lugar, complejo Santa Rosa frente al Mall de Santanita. Tienes que estar listo. Me haces tanta falta. Me haces tanta falta. Mi felicidad no está completa. No es posible que te olvidaras de las promesas y del amor. Número 18 de junio es tu el amor. El amor saludo es el amor. El amor saludo es el amor. La fecha de warmer, las promesas. Las promesas y el amor, al menos que te olvidaras de las promesas. Gracias.